Con la mirada siempre fija en lo que quiero Si será solo el dinero Lo que ocupo hasta para mi entierro Enamorado de la muerte Sus pecados me he jodido tanto No se cuantas veces he quebrado en llanto En busca de lo inevitable Así será mi ofrenda Pa' lo que la vida me encomienda Suelto rienda negro dame un pase Hoy no soy mas que un saco de huesos Perra no me vendo por tus besos Que mas me jode esta puta malilla Camino al borde de la orilla Estoy a punto de lograrme Sin pensar en lo que sigue Disfruto el momento viviendo rápido Mientras me muero lento Envenena por su fragancia Y eso es Si aquí no hay mas que hacerme largo Mano pierdo el tiempo Será el destino incierto Nada importa Mañana podría estar muerto Hay algo mas que me corrompe Haciendo en grande el biznare Que brille el nombre Perra estoy maldito Haciendo dirty pero bueno Shit quiero comprar el mundo No un puto cede platino Lo mas candela Si se mueve el ferla Pego en vivo Amanecido y sin haber comido Un pensamiento repulsivo Que me invade No los quiero cerca Cocino merca No apta pa cualquiera Vomito escoria Estoy asqueado Que me encuentren en alguna puta fosa Fumando gramos La vibra Cuando el destino llame Le daré la bienvenida Estoy pisando el cielo Desde abajo Nos vigilan Fumando gramos No me alegra el día Me complico tanto La cerveza Y mi cabeza Siempre fría La luz del día Me deslumbra El agua sabe a gloria Contrarrestame el efecto No encontré lo que quería En su memoria Le guardé flores Marchitas Metido en la santería No nos tocan Con su mala vibra Cuando el destino llame Le daré la bienvenida Estoy pisando el cielo Desde abajo Nos vigilan Estamos malditos perra Vida en miseria Vida en miseria